Entonces, bueno, yo soy Francisca Medina, hoy día les voy a presentar una charla un poquito distinta a la que estoy acostumbrada de hacer y la verdad es que, si bien tiene que ver con tecnología, es un poco más distinto también a lo que estamos acostumbrados de ver, que es como el ámbito de la tecnología y es como más funcional. Esto tiene que ver con el arte. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día en mi presentación? Como ya dije, voy a tratar de hacerlo breve para poder tener algunas preguntas al final y también por darle espacio a los tremendos charlistas que se vienen después. Entonces, como índice de contenidos tenemos primero una presentación personal de quién soy yo, luego la introducción, como ya les mencioné, esto va a ser de arte, introducción al arte algorítmico, luego vamos a conocer la librería P5JS, después les voy a mostrar algunos recursos para que ustedes puedan experimentar con esta librería, finalmente unas conclusiones y les voy a dejar mi referencia bibliográfica para que no piensen que me lo inventé todo esto. Bueno, como presentación personal, yo soy Francisca Beatriz Medina Concha, alias Franny B. Yo me desenvuelvo actualmente como analista de negocio o UI Dev en Cenco Sur. Por otra parte, soy desarrolladora web freelance, de profesión soy diseñadora y también hago diseño gráfico para la Fundación Antonia, que es una muy gran iniciativa para que busca el fin de las violencias en relaciones de pareja en las mujeres de la región del Bio Bio. Y también soy docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hoy día vengo a representación de Woman Who Code, que es una comunidad, pero también les quiero comentar que yo participo de diversas comunidades aquí en Chile de tecnología, como lo sería la Javascript Chile, que es la que está organizando todo esto, y Woman Techmaker Chile también. Así que, bueno, empecemos. ¿Cuáles son mis motivaciones personales para hablarles de arte algorítmico? Bueno, yo cuando chiquitita quería estudiar arte, quería ser artista, y también tenía mucho, estaba muy ligada al tema de la tecnología, desde muy chiquita que tenía conexión con un computador, un computador Mac del año de la Cocoa. Así que, siempre como que ahí fui experimentando, cuando tenía 12 años, con algunas plataformas, como lo fue Neopets, donde igual ahí, como Early 2000, uno experimentaba mucho con HTML, CSS, y hacía mucho glitter en los sitios web que uno generaba, así que le quería poner un poco de corazón. Por otro lado, como igual yo quería ser artista, me gustaba mucho el arte contemporáneo, el arte que tenía como un trasfondo, así que de ahí igual empecé a explorar, y afortunadamente, en el año 2017, tuve un ramo que se llamaba Programación Creativa en la universidad, que era un ramo electivo. Afortunadamente llegué al cupo, porque era un ramo que era muy difícil de adquirir, porque mucha gente lo pedía, y yo afortunadamente fui como el último cupo, y lo agarré, porque yo no estaba tan bien en el banner, que es como el sistema de asignación de horas para tomar curso. Lo tomé, y ahí conocí a mi profesor, que le encanta el tema de la visualización de datos y el arte argolítmico, en la programación creativa. Entonces, gracias a eso, fue un gran profesor, que yo lo tengo muy en el corazón, porque aparte de ser un seco, es muy humilde. Y afortunadamente me fue también en ese ramo, que después fui su ayudante por cuatro años consecutivos, del mismo ramo donde explorábamos muchos temas, entre ellos el que voy a tratar hoy día, que es del arte algorítmico, con P5JS. Entonces vamos a hacer una introducción breve a lo que es el arte algorítmico. Aquí el arte algorítmico es que, aunque el artista establece las reglas, el resultado exacto puede ser impredecible y sorprendentemente complejo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es el arte algorítmico? El arte algorítmico representa una forma única de expresión artística, donde la tecnología y la programación juegan un papel fundamental en la creación de la obra. Este tipo de arte, destaca por su capacidad para transformar algoritmos y datos en experiencias visuales y sensoriales, a menudo desafiando nuestras percepciones tradicionales de arte. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí, porque no puedo ver sus mensajes. Entonces, este proceso de arte involucra procesos basados en algoritmos. Yo creo que aquí mucha gente está familiarizada con esa palabra, que es como un input y un output. Nosotros escribimos código, ese código se ejecuta y obtenemos un resultado. Entonces, este arte funciona el arte y la tecnología, y ahí es donde nosotros a través de estos algoritmos creamos obras que muchas veces son imposibles de generar manualmente con un lápiz, un papel o un pincel. ¿Ya? Entonces, ¿qué incluye este tipo de arte? Patrones geométricos, tractales, representaciones visuales de datos, simulaciones de la naturaleza, generación interactiva, y muchas veces esto se ve reflejado en instalaciones de luz y proyección. Estas son algunas de las cosas que incluye este tipo de arte, pero la verdad es que puede incluir muchísimo más. Ahora vamos a introducir el concepto de algorista. Un algorista es un artista que crea arte con algoritmos. Y aquí vamos a ver un pseudocódigo que de alguna forma resume lo que es el algorista. Si existe una creación y un objeto de arte y un algoritmo, y alguien es como dueño de ese algoritmo, entonces es un algorista. Si no, si no incluye creación, o no incluye un objeto de arte, o no incluye el algoritmo, o no es alguien que crea este algoritmo, entonces no es un algorista. Y esta definición la hizo Jean-Pierre Herbert, que es uno de los propulsores de este tipo de arte en septiembre del 1993, o sea, hace varios años atrás. Entonces, ahora que ya como que conocimos un poco el concepto, vamos a conocer una de las muchas librerías que se pueden usar para este tipo de arte. La librería P5JS, que además es una librería de JavaScript, así que está muy bien posicionada en este evento, que de hecho la JavaScript Chile es la que está propulsando. Ya, entonces, la librería de JavaScript es una... Esta librería es con enfoque en la creación de gráficos y experiencias interactivas en la web. Y como breve introducción a P5JS, P5JS es una librería de JavaScript creada por Lauren McCartney. Aquí también vamos a hacer un input de que más encima la creadora es una mujer, lo cual a mí me genera mucha felicidad, porque obviamente tenemos que propulsar a estas mujeres que están haciendo tecnología. ¿Ya? Su objetivo es hacer la codificación accesible para artistas, diseñadores, educadores y principiantes. Se inspira en Processing, que es una plataforma de programación para el arte visual. O sea, tenemos el inicio que es con Processing, que es una plataforma, es un IDE, que está basada en Java, pero la quisieron hacer para que pudiera verse en la web. Y aquí vamos a ver un poco la historia de cómo llegó P5JS a llegar como una librería de JavaScript que hace arte algoritmo. Aquí podemos ver un poco la interfaz que define un poco qué es P5JS en inglés y en español, que usa la metáfora de bosquejar en este Canva de digital. ¿Ya? Y es una librería que hace que sea muy fácil interactuar con este Canva y poder generar obras de arte que se puedan ver en la web por ser de JavaScript. Entonces, el 2001, algunos años después de que se creara Java como lenguaje, se desarrolla Processing por Cassie Rias y Ben Frey, que es un artista y un científico de datos. Entonces, aquí podemos ver un poco cómo se fusiona lo que es el arte con la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Ahí se desarrolla Processing, que es como el padre de P5JS y como ya les mencioné, está basado en el lenguaje de programación Java. El 2008 se desarrolla Processing.js por John Riesing, que también les doy un dato, él fue uno de los propulsores de jQuery. ¿Ya? Él desarrolla Processing.js que era usar Processing y después se compilaba y se transformaba en JavaScript. ¿Ya? Luego, en 2013, se desarrolla P5JS por la chica que ya les mencioné, que es artista y programadora. ¿Pero qué pasó en 2014 y el 2015? Hubieron ciertas actualizaciones en Java, en los navegadores, y en Processing mismo, que dificultaron mucho la permanencia de Processing.js. Entonces, en 2016, Processing.js deja de desarrollarse activamente y el 2018 se lanza el editor online de P5JS que hacía mucho más sencillo trabajar con P5JS en la web. Y para el 2020, tanto Processing como P5JS siguen siendo activamente utilizados y desarrollados muchas veces por cursos de programación creativa, porque aparte que enseñan de manera muy visual lo que es la lógica de la programación. Entonces, tú puedes ejecutar exactamente los loops, las condicionales, y todo lo que significan las variables, los tipos de datos, que uno aprende como cuando está aprendiendo programación, pero de una forma visual, donde uno ve un resultado visual en lo que está haciendo. Entonces, vamos a explorar un poco como un código base de P5JS. Primero está la función Setup, que como vemos, esto es código JavaScript. Es código JavaScript duro y puro, pero con esta librería incorporada. Entonces, ¿qué hacemos en Setup? Armamos nuestro Canva. De hecho, Canva es una etiqueta HTML que es para hacer imágenes. Entonces, creamos nuestro Canva, le asignamos un tamaño, y después está la función Draw, que es la que dibuja todo lo que va a estar en este Canva. Ya, ahí como les mencioné, existe la etiqueta. Esto genera en el HTML una etiqueta Canva, que es una etiqueta HTML, y uno puede jugar con colores, figuras e interacción. Hay muchísimas posibilidades con P5JS. Uno puede hacer fractales o sistemas iterados, o sea, sistemas que se autogeneran y que se itera y se itera y se itera, obteniendo un resultado iterado. También tenemos posibilidades de autómatas celulares, como lo sería el juego de la vida, que genera ciertos patrones de estos como células que se van generando y se van muriendo, y entonces se pueden simular vida incluso. También tiene temas de aleatoriedad. Nosotros podemos setear este código P5JS y generar algo completamente random y que se vaya como autogenerando a sí mismo con variables que anteriormente no veíamos. También podemos hacer interacción y entrada del usuario, con el mouse, el click, podemos hacer cuando cliquee cierta letra en el teclado, se pueden hacer interacciones con el usuario. Aquí les voy a presentar el editor de P5JS y les voy a mostrar algunos ejemplos del programador Federico Santana, donde hay algunos ejemplos de qué se puede hacer. Ahí no sé si hay alguien por el estudio que me diga cuál podemos revisar para empezar a analizar un poco el código que se generó. Y ojo que esto fue el 2021, o sea, si bien esto se generó el 2013, igual hay gente todavía trabajando en estos temas. Ahí, bueno, voy a... En resumen contigo para... ¿Escuchas, cierto? Sí. ¿Cuál les gustaría...? ¿Cuál les gustaría...? Uy, veamos el chat. No sé, a ver, yo voy a ir leyendo. Dice, si ayer uno... No sé, a ver, cuéntanos tú un poquito, porque yo veo aquí no... Ay, es que hay muchos... Estos son ejemplos de lo que se puede hacer. A ver, veamos. Y no son códigos tampoco tan largos. Entonces, aquí podemos ver el editor de P5JS y aquí estamos el... Dice, dice acá. ¿Cuál? Sistema solar. Líneas locas. Líneas locas, dicen mucho. Líneas locas, líneas locas. Ya, líneas locas, líneas locas. Ya, a ver. De hecho, bueno, esto es un código un poquito más largo. Pero podemos analizarlo de todas formas. Aquí estamos generando las variables como let, que ustedes ya conocen de JavaScript, o la mayoría deben conocer, que son las variables let de JavaScript, y estamos poniéndole el nombre de cantidad, de posición, de posición X, de posición Y, y otras variables, ya. Esto es... Aquí mismo en vivo estoy leyendo este código. Entonces, aquí estamos haciendo el setup y estamos creando el canvas de 600 por 400 píxeles. Estamos generando el tipo de color que vamos a utilizar, que es HSB, y estamos aquí seteando las posiciones X, la posición Y, con un random que va desde el 100 hasta el... O sea, desde el 100 del ancho hasta el ancho final menos 100. Entonces, estamos poniendo esto como en un cuadro que al revés está 100 al total del canvas. Lo mismo con la posición Y, ¿ya? Aquí estamos, bueno, ahí estamos seteando la velocidad, el borde, y los bordes los estamos seteando como colores random del 80. Estamos seteando colores random. ¿Qué más? Me pregunten acá si se puede cambiar el tema. ¿Como en oscuro? Claro, en modo. Claro, yo creo. Sí. En el modo. Sí, en el modo. Ah, es que aquí en los programadores a veces como que le sangran los ojos y ven 90. Sí. Voy a agrandarlo un poquito para que lo podamos leer. Y aquí estamos haciendo la función draw. Estamos haciendo un background cero que significa negro. Y no estamos haciendo... No, field es como que... Ahí que no tiene como... Porque aquí estamos haciendo líneas, por lo que entiendo. Entonces, no field es para no ponerle... ¿Cómo se llama esto? ¿Relleno? Relleno, eso. Sorry. Se me fue la palabra, pero sí. Y ahí, por led, hasta la cantidad, estamos generando estas líneas. Esto es un loop de cero hasta la cantidad. Y estamos ahí generando como toda la locura aquí de las líneas. Ya, bueno, para no quitar más tiempo, voy a ponerle play a este código y podemos ver que es bastante similar al ejemplo que les mostré de la aleatoriedad. De hecho, aquí se juega mucho con el random, tanto para la posición como para los colores. Y aquí está generando estas líneas locas que uno, igual aquí, puede, por ejemplo, cambiarle la velocidad, cambiarle los colores. y, bueno, aquí hablamos un poquito del tema de la aleatoriedad. La gente está así, wow, en el chat, qué lindo. Y yo, opino lo mismo. Igual, estoy así como, quiero un fondo de pantalla, sí. Y aquí alguien dice, efectivamente están locas las líneas. Sí, efectivamente. O sea, da duda. De hecho, muchos decían sistema solar. ¿Crees que lo alcances a mostrar? Lo puedo mostrar, quizá no lo puedo explicar así rapidito porque... Pero a ver cómo se ve. No veo curiosidad ahora. Ya, veamos qué tan largo este. A ver... Ya, bueno, vamos a ponerle play. Y voy a ver si lo puedo explicar mientras voy a... También voy a poner el DAX. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Estamos creando un canvas de 400 por 400. Estamos generando el ángulo en degrees y el color modo de HSB. Lo estamos poniendo en línea. A diferencia de esto, esto tiene field, pero no tiene línea. Está generando a la Tierra y a la Luna que está girando en el Sol, la setean con un cero y a la Luna también la setean con un cero y ahí, bueno, genera los diferentes círculos y cómo se va moviendo de forma random. Aquí me acuerdo que el círculo era el tamaño... Ahí, bueno, le mentiría, pero cada parámetro del círculo es un parámetro de posición de color y de tamaño. ¿Ya? Así que eso. Bueno, de ahí podemos seguir explorando y les dejo aquí estas... Es un taller básico porque hay ejemplos muchísimo más complejos de este programador Federico Santana que es de programación creativa. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Aquí voy a, para finalizar un poquito, ya que nos quedan 10 minutos máximo, les voy a mostrar los recursos para experimentar. Como les dije, aquí está Open Processing, que es una comunidad de programadores de Processing y P5JS que dejan sus códigos libres para que ustedes puedan explorarlos, iterarlos, modificarlos. Y hay muchísimas... Desde todas las épocas hasta ahora, hasta el 2024, hay ejemplos que son bastante interesantes y mucho más complejos que los que les acabo de mostrar. ¿Ya? Entonces, aquí pueden verlos todos y filtrar por distintos parámetros. Por ejemplo, buscar por una palabra clave o lo que necesiten. ¿Ya? Aquí están muchos, muchos ejemplos. Había uno de los gatitos por aquí que no... Ahí están los gatitos. Y como estos muchos son autogenerados, o sea que aquí se setea como la base y se va generando de forma automata esto. Y con variedad de aleatoriedad. ¡Wow! Ya, ahí lo revisamos. Aquí algunos ejemplos que yo creo que por tiempo no alcanzamos a revisar, pero están súper interesantes. Y conclusiones, les quería preguntar un poco al público ahí que el host me comente, que no puedo verlo, si conocían este tipo de arte, conocían esta librería, y se motivan a ser los nuevos algoristas de la década. Así, voy a preguntar si se motivan con esta súper herramienta. Puedo responder por mí. Sí, ignorante 100% no lo conocía, pero primero cuando mostraste el código dije como... Pero después cuando vi lo bonito dije, ah, bueno, ahí sí me interesa. No sé si tú conocías. No, tampoco conocía. Y me pasó lo mismo. Estaba ahí como leyendo el código, ya sí entiendo. Pero una vez de ver el resultado, más aún ahora que viese de los gatitos que mostraste. Porque hablando de gatitos, miren, aquí tengo a una gatita. Entonces, amo los gatitos, así que quiero hacerlo. Y en el chat vimos varias caras de impresión. Así como seca, Fran, qué bacán. Fran ahí siempre con sus cositas tan geniales y épicas. Mucha gente flipando. Estaba la sensación, el mood era general. Estábamos todos así de impacto. Súper. Bueno, y aquí están las referencias bibliográficas. Entonces, podemos explorar mientras otras... Aquí están los gatitos que se están haciendo solitos. Se están autogenerando los gatitos. Y también esto tiene mucha aleatoriedad. Por ejemplo, hay gatitos azules con los ojos de distintos colores. Hay gatitos verdes con los ojos verdes. Y creo que, si no me equivoco, me siguen el mouse. ¿Me siguen el mouse? Sí. Sí, me siguen con los ojitos, me siguen el mouse. Así que está súper interesante. Pero, obviamente, este código no lo... Es como... ¿Le podría decir a chat? Un pactante más largo que los que mostré. Podemos tratar de entenderlo, porque igual conocemos un poco de JavaScript, pero de ahí, como... Llegar a entenderlo así completamente, bueno, ahí tenemos que ir como con lupa buscando. Pero súper bueno, porque p5js, p5js creo que es .org, p5js.org, como ahí está toda la información, está el editor, están las referencias, que sería como la documentación. Entonces, aquí te muestran cómo generar los colores, cómo generar el ambiente, las formas, ahí está el círculo, el elipse, la línea, el cuadrado, y etcétera. Aquí está como el sitio web oficial de p5js, y también tienen un Instagram, por si quieren seguirlos, que es p5xjs, porque parece que alguien con una foto en el espejo le ganó el p5.js en Instagram. Y aquí está el editor, y aquí, como saben, se hace súper sencillo en un principio, aquí simplemente estamos haciendo un canvas de 400x400, y estamos poniéndole un background gris. Podríamos ponerle un background negro, o un gris más oscuro, y ahí podemos iterar con el RGB típico, los colores. Por ejemplo, si no me equivoco, podríamos hacer aquí un rojito. Y ahí vamos a ir con el editor agregando más funcionalidades y más interacción.